outlet 66 mall los outlets ecanóvanas presentan el siguiente vídeo por ahí viene el piruley el pirulo que no me está súper pegado en salsa seguimos en salsa de verdad que gozando ya la producción está la pueden bajar en itunes en itunes en todo olvídate si no se meten a google lo nuevo de pirulo y ahí está y en todas las tiendas wongering este game al volma donde sea que hayan cd ahí estamos donde esté la música está pibulo donde esté la música hay mucho éxito papito sé que está gozando te lo merece porque es trabajo para eso eso es del alma eso no te lo regalaron ya tú sabes te quiero un montón aquí el pirulo